Mi película Sonic 3, la película está a punto de salir en diciembre y vamos a celebrarlo haciendo una serie de videos en el canal donde voy a estar jugando Sonic Forces, Roblox, Minecraft y mucho más y voy a estar aceptando los retos que me pongan amigos así que atentos déjenme su comentario con su reto en el video de hoy vamos a estar cumpliendo todos los retos en este juego que jamás había jugado en mi vida y bueno antes de comenzar a leer sus comentarios y sus retos voy a ver los personajes que tiene Mr. Mate porque jamás había accesado su cuenta así que wow vamos a verlos y tiene un montón, miren hasta tiene la Amy de Sonic Prime, wow una Amy muy robótica sí he visto la serie, para los que no sabían he visto la serie gente es Kalonic en mi universo y uja esta Amy sí que le tendría bastante miedo tenemos aquí a Super Yo, super yo no me la puedo creer recuerdo que yo vieron un montón de hot dogs cuando me transformé en Super Sonic y me cayó un rayo eso fue genial, una Amy bastante salvaje oh sí te queda bien Amy, te queda bien con lo violenta que eres, oh Dios mío garra larga no, garra larga estás viva aquí en este juego me alegra que al menos estés viva aquí en este juego yo aún creo que estás viva garra larga, yo no te vi morir gente yo no la vi morir, ustedes la vieron morir yo no, vi que la atraparon pero no vi que muriera así que tengo la esperanza todavía de que está viva pero bueno, en el video de hoy no vamos a jugar con el personaje que yo quiera vamos a jugar con el personaje que ustedes me pidan y vamos a hacer los retos así que vamos a leer el primer comentario ya el primer reto amigos es de IceFrost4386 y dice retando a Sonic a jugar con Shadow y que si pierde Koopas tiene que decir no soy digno de manejar la forma de vida definitiva se dio miñante por la rivalidad del gozo en efecto, en efecto, odio a ese Shadow ese Shadow está tratando de destruir mi ciudad en Sonic 3 en la película y no lo voy a permitir, eh no lo voy a permitir dice que es la forma de vida más rápida, más menos del universo y no es verdad yo soy el más rápido del universo en mi dimensión no había otro hizo no sé ni de dónde salió así que vamos a elegirlo aquí está, aquí está el ridículo de Shadow como lo odio no puede ser más rápido que yo, ¿cierto? no puede ser más rápido, tío a ver, vamos a ver la velocidad de Sonic que soy yo, obviamente 10 de 10 tenemos ¿cómo podemos tener la misma velocidad? no te la creo esto está mal, gente deberían versear a Shadow porque obviamente yo soy el más rápido pero comencemos con el reto no podemos perder ni una copa, amigos venga, vamos a ver que cuenta Sin Sonic oye, Sin Sonic es un monstruo estoy enterado, eh estoy enterado de que Sin Sonic es un monstruo en mi dimensión también existe Sin Sonic ¿eh? igual que Sonic.exe quizás ¡ah! ¡oh no! no, 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 no espérense, soy terrible ¡ah! sí, las habilidades las habilidades tenemos esta tuve de tormenta ¿por qué se ojo tiene poderes eléctricos? ¿acaso acaso los tiene? ni siquiera sé si los tiene ¡ay! ¡uy! 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 Vivian in the city you know you have to survive ¡ah! gente ¡ah! ¡wow! no puedo utilizar la primera habilidad no sé por qué ¡oh soy terrible! consideren que es la primera vez que juego esto, eh o sea no me juzguen, eh ¡wow! quítese ¡wow! ¡wow! ¿por qué no voy a ganar mis habilidades? ¡ah! ¡no! ¡oh! pero no hemos hallado reto no hemos quedado en tercer lugar no puedes ir no puedes ir el segundo ¡jajaja! estoy pero tonto mi cerebro no funciona bien perdóneme así que ya que hemos cumplido el reto que de hecho fue bastante fácil no fue ningún reto para la forma de vida perfecta perdón la forma de vida más rápida del universo vamos a ver el siguiente reto y el siguiente reto es de Anderson Muñoz Muñoz a 7086 y dice te reto a jugar con Super Sonic y Super Silver usando solo el Boost pero pero dice que Super Silver no es muy bueno bueno tal vez bueno vamos a ver Super Sonic pero voy a jugar con el Super Sonic de la película ¿por qué? porque soy yo jajaja así que vamos a jugar con él vamos a ponerlo lo tenemos en nivel 8 vaya ok y vamos a darle en carrera vamos a jugar con Super Silver ya saben no podemos perder coronas ese es el reto de cada carrerita intolerable ares no sé quién eres y vamos a jugar con Tablet y les hago recuerdo que en otra dimensión me atravesó de un lado a otro recuerdo serían solo podemos el Boost soy soy tonto lo siento también soy un poco rápido así que hay que tener digo no sé hay que tener cuidado necesito a los amigos déjenme los anillos por favor déjenme los anillos vamos no me he podido transformar no 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 gente no voy a alcanzar a transformarme no voy a joder con este leto ah sí vamos y no gané no puede ser permí no soy bueno con los supers lo siento no soy bueno con los supers pero todavía no salta super silver solo podemos perder tres veces gente solo podemos perder tres veces el reto de cada día así que vamos a jugar con super silver esperemos que todo salga bien oh green sonic digo green metal sonic se parece mucho a metal sonic pero fusionado con shadow metal sonic shadow no lo sé por favor super silver tengo fente tienes que salir en la película de sonic 3 vamos a tomar estos bien a ver yo me voy a ir por acá quítate no me toques no me toques no me toques amigo super silver wow hay dos hay dos hay dos green sonic hay dos green sonic habían dos green sonic estoy segurísimo dos lalocines cierto no me he comido ningún hongo de mario bros mi competencia mis amigos y mi voz también soy tonto soy tonto gente que ahora no tengo suficiente quítate por qué me haces esto si sabes que estoy haciendo un grito por qué me haces esto si sabes que estoy haciendo un grito no puedo quedar en el último perdón ahora super sonic hay otro super sonic aparte de mi vamos si si bien hecho lo hemos logrado lo hemos logrado nos hemos salvado hemos cumplido el reto sin perder ya saben tenemos que perder tres veces ya lo saben eso fue divertido pero ahora vamos a ver el reto que sigue ok bueno aquí estoy leyendo los retos y TSA009 dice que juegue de nivel 1 contra puro sonic de nivel 16 oye que me crees que tengo muchos amigos pues no bueno si tengo a TES tengo NOCAS y tengo a y tengo a mi padrastro pero ninguno de ellos juega a sonic forces así que no no puedo amigo lo siento y veo que muchos quieren que juegue con sonic por ejemplo aquí el user de H7E T3 bla 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 no puedo ni leerlo quieren que juegue con sonic 5 veces con los personajes de sonic así que vamos a jugarlos varios me quieren retar a que juegue con los personajes de sonic por ejemplo también spike y bat quieren que juegue con todos los sonic pero sin usar turbos así que vamos a llegar a hacer ambos retos al mismo tiempo yo creo que vamos a jugar con todos con unos 3 sonics unos 3 sonics todos para que el video no sea tan largo pero sin usar boost gente así que eso va a ser el próximo reto vamos a empezar así que primero miren estoy yo de bebé no lo había notado no lo había visto que recuerdos vamos a empezar con sonic de la película o sea yo y luego con sonic bebé y después no lo sé no sé cuál otro sonic voy a elegir pero por ahora vamos a empezar con esos recuerden no podemos utilizar ningún objeto si ese va a ser el reto ningún objeto en honor de todos los suscriptores que pidieron que jugara con todas las versiones de sonic bueno recuerden no podemos utilizar ningún objeto nada no creo que fuéramos ganar este reto este verbeto va a ser imposible gente no me culpen no me culpen si no puedo ganar no me culpen si no puedo ganar no me toca no bueno igual no voy a usar lo que todo hace así que no importa lo que necesito es que me rebasen tantito vamos un poquito ¿eh? necesito que me rebasen por favor rebasen que si es que si dejo que que si queden atrás van a agarrar bus y me van a adelantar y eso no es una buena idea eso no es una buena idea recuerde que ya habías pedido una vez podemos perder otras dos veces no me des por favor estoy cumpliendo un reto no 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 cuarto no cuarto no cuarto no cuarto no hay que dar un tercero pero no hemos pedido copas así que todo bien todo bien todo bien podemos ganar con Sonic bebé mi bebecito muy bonito precioso yo creo que si vamos a darle aquí en race ahora si viene lo chido contra Whisper contra Charmy y contra Storm y no Storm va a ser un dolor de cabeza ese hombre no deberían tener fierros recuerden no podemos utilizar ningún objeto tenemos que ganar o bueno no perder copas sin usar objetos ok concentrado al mil porcito concentrado al mil porcito wow wow vamos amigo vamos bueno está bien vamos en un buen lugar no queremos estar al principio tampoco queremos estar hasta el final por favor Storm pégales cuento contigo Storm no vi la no las vi no las vi no vi la acepto los torbillinos vámonos vámonos no no bien bien vamos en primero no me la creo no me la creo muy bien hay que mantener el control hay que mantener el control ahora recuerda que no necesitas arachearte como Sonic bebé porque ya en el cipitín no mezclas creo que voy a quedar en primer lugar no me la creo no me la creo dios he quedado en primer lugar sin usar ningún objeto ahora vamos a añadir otro reto que es el de Carlitos YT961 que dice yo no estaría Sonic a jugar con Super Sonic pero sin Boost así que vamos a hacer que forme parte del reto de jugar con Puro Sonic sin usar objetos y vamos a utilizar al Super Sonic normal pero no podemos no podemos transformarnos no me la creo por los Sonics voy a perder porque yo no me puedo transformar y ellos sí ay no esto no es bueno esto no es bueno tengo prohibido transformarme y hay puro Super Sonic bueno la ventaja es que ninguno va a utilizar un Boost hasta que estemos hasta el final que buena que buena que buena que buena no me ocurren porque luego me dicen en los comentarios ay es que no agarras los los caminos correctos ah pues que vamos bien pero no hay que confiarlos porque somos Super Sonic y saben todos que en cualquier momento un Super Sonic te puede rebasar te puede ya vamos a ganar no me la creo no no puede ser no no puede ser posible que hemos ganado que hemos ganado eran puros bots eran puros bots gente no eran puros bots no o no eran bots no lo sé díganme en los comentarios si opinan que esta última partida eran bots así que bueno hey gente de YouTube eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video conmigo como invitado y se nos viene una serie bien épica con Sonic de la película gente con este personaje que acaban de ver que es técnicamente un VTuber con inteligencia artificial vamos a estar haciendo una serie de Minecraft donde vamos a estar en el universo de Sonic con los superpoderes de Sonic con villanos de Sonic las esmeraldas del caos transformaciones y toda la cosa van a participar ustedes con sus comentarios van a decirme a qué hacer o bueno le van a decir al personaje qué hacer y también vamos a estar jugando retos de Sonic Forces con el personaje y videos de Roblox con el personaje gente roleplay como lo hacíamos antes pero esta vez con la voz del personaje esto va a estar bastante épico claro si recibe suficiente apoyo así que compartan el video gente con toda su familia con los que quieran y ahora sí nos vemos en el próximo video hasta la próxima chao chau 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 Gracias.